El dictamen o lai El dictamen o lai La tarea de la Fiscalía no finaliza con la resolución de los casos y la detención de los probables responsables para llevarlos frente a los jueces. Nuestro trabajo continúa dándole seguimiento en los juzgados para velar por los intereses de los ciudadanos agraviados y estar al pendiente de que se haga justicia. En este sentido, quiero recordar un hecho que agravió a la sociedad de Córdoba con el secuestro a principio del año 2014 de una mujer respetable de la sociedad cordobesa cuya identidad resguardamos. En principio fue liberada sana y salva la víctima, posteriormente un poco más de un mes de haber tomado protesta como titular de la entonces Procuraduría General de Justicia el 7 de abril de 2014, para ser preciso. La unidad especializada en combate al secuestro detuvo a tres mujeres como presuntas responsables de estos hechos. Carmela Terrones Flores, Juana Valles Flores y Matilde Luna Valle, alias La Comandanta, identificada como la líder de la banda, todas ellas originarias de Córdoba son sus nombres. En este momento me complace informarles que estas tres mujeres fueron halladas culpables del delito de secuestro agravado y sentenciadas por el juez a una pena de 120 años de prisión, cada una de ellas. Además deberán de pagar el equivalente a 7,750 días de salario mínimo vigente, 400 mil pesos como pago de reparación del daño y se les decomisó el inmueble que utilizaban como casa de seguridad en aquella zona. Este es nuestro deber completo, logran sentencias ejemplares para aquellos que violan la ley en Veracruz y en eso estamos trabajando. Resultados es lo que exige la ciudadanía y no hay mejor ejemplo que estos. Reitero una vez más que en Veracruz no hay espacio para la impunidad y la Fiscalía General del Estado agota todos sus recursos en beneficio de la sociedad veracruzana. Es la justa respuesta a su exigencia. Se dijo que tenían dudas porque es un cuerpo de un caso en el cual al parecer ocurre en 2012. Es un cuerpo que tiene más de tres años, casi cuatro años. Después de hacer todo el reordenamiento que ahora se está logrando y obteniendo, se logró empatar que un cuerpo que ya estaba inhumado en la Fosa Común tenía empatía del 99.999999 con un ADN de lo que tenemos concentrada en la información genética. No nos quedó la duda después de haber, al margen de esa cuestión, de haber logrado obtener en los trabajos periciales la identidad de esta persona. Entiendo las dudas, por supuesto, no va a haber dudas si es un cuerpo. Imagínate cómo está el cuerpo después de tres años de estar inhumado. Pero el compromiso que ha generado el fiscal para con todos los colectivos y todas las personas que tienen un asunto de esta naturaleza es en el caso que todos queremos entregarles a sus familiares con vida. Pero en este caso, lamentablemente, no fue posible entregarles a sus familiares. Pero estamos entregándoles el cuerpo de su familiar. Y cierto es que estaba en Jalapa el cuerpo y ahí se estuvo durante mucho tiempo y la persona estuvo en su búsqueda permanentemente. Sin embargo, es signo del reordenamiento que tanto demanda la sociedad. Es un asunto del 2012 y se está resolviendo en ese daño. Ya tenemos la identidad, la investigación se ha venido moviendo en cuanto a los autores de haber privado de la libertad y de la vida a esta persona. Pero finalmente se le ha entregado el cuerpo a su familia. Obvio es que, a medida de todo mi respeto, las dudas, pero no sería yo tan irresponsable como hasta no verdaderamente percatarme que científicamente ese cuerpo no se ha entregado. Pero el ADN y todo lo tienen, ¿no? Totalmente. De hecho, el ADN estaba concentrado en los archivos. Ahorita que ya tenemos el software antemortem, postmortem, que nos donó Plus Roja Internacional, trabajando en él, fue que apareció esa empatía. Y seguro estoy que seguirán existiendo casos en ese sentido. Lo importante es hacer el trabajo y entregarle a los familiares.